Tierra mía Tierra mía Tierra mía Tierra mía Tierra de otros seres parte de mi vida Es allí donde se anida De mi niñez los recuerdos Yo soy de un pueblo pequeño De gente sencilla y buena Donde sus hijos trabajan con amor Y mucho empeño Donde sus hijos trabajan con amor y mucho empeño Junto al pie de una colina Con el arroyo del río Se formó aquel caserío Donde mis padres vivieron Terruño primaveral Donde nació la esperanza Rincón donde Dios descansa Por ser un pueblo ideal Rincón donde Dios descansa Por ser un pueblo ideal Rincón donde Dios descansa Por ser un pueblo ideal Rincón donde Dios descansa Por ser un pueblo ideal Muy buenas noches Gracias por estar aquí Gracias por acompañar A este evento Gracias a don Mario Por la invitación Gracias a todos Con el permiso Del distinguido auditorio Antes de presentar Este libro doble Este volumen doble Que se lanza esta noche Permítanme Señoras y señores jóvenes Presentar Al autor A don Mario Cabrera Aguilar Que es un músico Un autor Un luthier Es decir Un constructor de instrumentos Es un compositor Es un intérprete De obras de diversos géneros Del pentagrama clásico ecuatoriano Como escritor Es también poeta Lector apasionado Y decidido amante Del estudio De la historia De nuestros pueblos Ancestrales Y de su identidad Pero no solo es eso Con Mario Cabrera Aguilar A sus pasiones Suman un tránsito vital Por el cual Es un personaje Cautivante Y permitan El presentable En poquísimas líneas Es fubilado De una de las instituciones Bancarias más grandes Del mundo Técnico Electromecánico Marino Mercante Y soldado Nacido en la campiña De Cuenca Que está plena De pasado ancestral El Chauyabamba Y los libros Que presentamos hoy Dos libros en uno Es una suma De todo eso El primer libro Legados De la viayala O Chauyabamba Son páginas Son páginas Con sabor Cañay Motivadas Porque el autor Es vecino Del Capatllán Y el camino Del Inca Pasa por Lado de su casa Y esa vecindad Le movió A investigar Y a leer Apasionadamente Y a escribir Sobre los pueblos Ancestrales Que habitaron La zona De Chauyabamba La cultura Chauyabamba Lo estudiamos En el colegio O en la historia En la arqueología Pueblo Cañar Y el segundo Tomo De este Volumen Lobe Es la otra pasión De don Mario Cabrera La música Y la poesía En este libro Especialmente Para los jóvenes Para quienes No los conocíamos Incluso Vamos a encontrar Biografías De músicos Resúmenes Notas sobre Los instrumentos Musicales De todas sus familias Y claro Los poemas Del autor El sentimiento El amor La identidad Pueblan Las páginas De estos libros Que invitamos A todos A disfrutar Esta pequeña Enciclopedia Histórico Musical Gracias por su Escucha Muchísimas gracias A todos Buenas noches Les agradezco Mucho Por la gentileza De vivir Honrarme Con su presencia Que es muy grato De esta ocasión A los Profesores A los niños Pobres Les saludo Muy cariñosamente Nací en este libro Y me encanta Estar ahí Dando vueltas Donde yo nací Que es muy grato Para comenzar Llevo Sartre Digo El hombre Está condenado A ser libre Y continúa diciendo Que nosotros El ser humano No escoge Dónde nacer Cómo nacer Ni cuándo nacer Y lo vemos Sin hacer Una vez Que estamos aquí Llegamos Pasar tiempo Y llegamos A tener Puso de razón Cosa que Eventualmente Todos Lo hacemos Es ahí También La carga Por la responsabilidad De ser humano Del joven De irse Construyendo Su propia Identidad Con sus Acciones E inacciones Llegas El joven La carga Se hace más pesada Porque La responsabilidad Que tiene La libertad Tiene Tiene Atar Una responsabilidad Nosotros Somos Libres Pero tenemos Que ser Responsables Por nuestras Acciones Entonces Punto Aparte Quiero Me referir A Chayabamba Y ahora sí En Chayabamba Hace Mucho Tiene En el año 39 En esa época La escuela Y así Era No me quedo Porque Eso era Lo que vi Yo pensé Hasta el tercer Grado Y Luego Para el cuarto Grado Tuve que ir Al último Nada más Y no me quedo Para mí Viendo hacia atrás Sería lo que ahora Llaman Pos Grado Que tienen Que irse Aterra Argentina Chile O Estados Unidos Francia Después de haberse Graduado De bachiller Entonces Pos Grado Para mí Era el cuarto Grado Como Miguelito Sala Doña Martita Este Sala Estábamos Aislados De Cuento No teníamos Esa comunicación A menos que sea Absolutamente Necesaria Y eso Se encargaba En los Millones En los Sábados O domingos Había una Taravita Del señor Padre Que tuve la suerte De conocer Y Su digno Abuelo La taravita Que pues fue Un invento De los Inglés Pero no quiero Desviar Entonces La taravita Se utilizaba Para el Transporte Indifensado Éramos Niños Todos Iguales Éramos Niños Pobres Pero no sabíamos Que éramos Pobres Por ende Éramos Felices No había Como comparar Si salíamos A Cuenca Posiblemente Veíamos Personas Vistiendo Mejor Y Entonces La curiosidad Podría decirse Fue un Bionotec Pero eso No había Echegorado Después De los 15 años Mi padre Emigra A Guayaquil Entonces Todos Tuve Muestros Guayaquil Tuve Unos Ocho Años Funcioné Como tractorista Gracias A Dios Me sentía Marina Mercante Estudié Por las noches Yo trabajaba En Palestina Y por las noches Tres veces A la semana Venía Al colegio Para estudiar Educación Dice Pero también Estudiaba Por correspondencia En el campo Mientras Trabajaba Los factores Estudiaba En la Entry School De Los Ángeles De Los Ángeles Este Me sirvió Para Clarificar Y sacar La licencia De María Mercante Luego Trabajé En un barco Holandés Casatán Me costó Estados Unidos Y me quedé Acá En vez de Cader Me Estudié En inglés Porque Me Recuerdo Que es Necesitar En inglés Luego Pues Partido En los 66 Me fui A los Estados Unidos Pasé Casi Me Haciendo Haciendo Por allá No Venía En mi tierra Mi Mera Era Regresar Siempre Venía Por Mi Por Mi Perullo Y Dentro De Las Medidas Y Capacidades Que No Me He Alejado De De La Escolita Donde Yo No Se Me En el Primer Tomo Hablo De Biografía Y Hay Con En Esa Biografía Que Por Buena Sede De Superación Uno Puede Buscar A La Mulera De Obviar Las La Falta De Educación Académica ¿No? Para Eso Hay Formas De Educarse La Sed De Aprender En Existir Siempre La Lectura Fue Mi Pasión La Lectura Por Libros Buenos Porque Hay Lectura También Que No Corta En La Erasmo De Rotterdam Dijo No No Dejes Que Nada En El Mundo Te Sea Desconocido Para Ti El Odio La Ignorancia Y La Policia Petrara O Romanista Decía Que Los Libros Son Los Mejores El Mejor Amigo De Todo Te Enseña Te Aconseja Refuerza Tus Ideas No Te Tiene Nada Y Hasta Luego Vivo Contigo Porque A veces Uno Está Teniendo Que Dios Se Queda En Guión Humana Eso Es Que Se Refrir Pero Aprender No Queda Ahí De Que Sirve Que Una Puerta Claro Uno Se Enriquece Pero No Es Ese El Final O El Fin Uno Tiene Que Ejercer Participar Conversar Participar De Lo Uno Aprendido Y No Llevarse Consigo A la Tumba ¿No? ¿Qué Hicieron Nuestros Antepasados Oralmente Nos Pasaban Sus Conocimientos Y Ahora Pues Dicen Que Hay El Ambio Y Nosotros Tuvimos El Ambio Hace Muchos Sientos Si no Fueron Por Eso No Supiéramos Lo Que Nuestros Ancestros Nos Enseñaron En la Medicina La Astrología Cuando Sembrar Cuando Cosechar Etcétera Etcétera En el Segundo Tomo De mi Primer Libro Está Mi Por decir Así Entre comillas Carrera Artística Porque Yo No La He Considerado Así Yo Vivía De Otro medio Pero En la Carrera Digamos Artística Por Ahora Vamos A Numería Así Eso Ocupa El Segundo Tomo Y El Tercer Tomo Una Compilación De La Poesía Me Ha gustado Siempre La Poesía Yo Yo Interesé En Picó El Guzán De Poesía Cuando Leí Un Poema De Aquel Gran Escritor Y Poeta Que Ustedes Saben Rodrigo Pesante Rodas Fue De Cañado Creo Que En 2020 Él Nació En El 37 Fue Un Gran Persona Y Él Escribió Un Poema Yo Conmigo Y Es un Poema Muy Lindo No Sé Si Si Hay Tiempo Para Esto Vamos a hacer Un Diálogo Un Pequeño Diálogo Con Mario Un Diálogo A dos Voces Y Desde Luego El Público Que Desee Participar También Podrá Hacer Preguntas Podemos Hacer Preguntas Para Descubrir La riqueza De estos dos Linos Esto es una Especie De Entrevista Pero Muy Muy Rápida Hemos Conversado Hemos Dado El perfil De El autor Pues Como Expusimos Don Mario Cabrera Es un Exponente Especial De la Cultura De Cueca Y esta Noche Lo vamos A ver Reflejado En Su Libro Don Mario Don Mario Ya nos Ha contado Sus Orígenes Don Mario De donde De donde Sale Su Deseo De volcar Sus Inquietudes A partir Del camino Del Inca Para Llegar A un Tiro Siendo Usted Vecino Del Camino Del Inca Y los Jóvenes Que Viven En la Zona De Chaoyalanda También Lo son Veamos Esta Esta Situación Como Llegó Don Mario Cabrera A Investigar Y A escribir Los Tiro A partir De Esta Tiro Bueno Siempre Me ha Interesado Nuestra Historia Yo Tuve Suerte De Conocer A Mi Bisabuela Soila Salles Decía Cordenablemente Ella contaba Sobre El Camino Del Inca Y Por Que No Identificarse Con Esa Cultura Si Esa Cultura Considera Que La Madre Tierra Es Realmente La Madre Tierra Ellos Respetaban Tanto Al 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 A La Tierra Que Es Más Antes De Hincar La Regla Para El Arado Ellos Le Pedían Permiso A Tierra No Lo Mejor En Las Cosechas Cuando Cosechaban Ellos Se Sentaban En Una Ceremonia Y Daban Gracias A Dios Por La Cosecha Y Dicho Será de Paso ¿Quién Aprendió De Quién? Los Americanos Cuando Llegaron A Estados Unidos Los Colomus Los Hijos Americanos Les Enseñaron A Sembrar Maíz Y Vegetar Y Todo También Les Enseñaron Que Al Final De La Cosecha Había Que Dar Gracias A Dios Y Y Ahí Es Que Nace El Thanksgiving El Día De Acción De Gracias En Estados Unidos O Sea Que Universalmente Nosotros Tenemos Que Darle Hacerle La Reverencia A Nuestra Madre Tierra Porque De Ella Vivimos Si no No Hay Nada Y Los Incas Eran Uno De Aquellos Seres Que Hasta Ahora Hablar Los Cerros El Río El Lago El Aire Entonces Eso Me Llegó A Investigarnos A Familiarizarme Con Su Con La Trayectura De Las Culturas Previas Desde Nazca Para Acá Chibú Y Todas Esas Las Tribus Que Existieron Previo Para La Llegada De Los Ines Bueno Fruto De Toda Esta Inquietud En Este Libro Vamos A Encontrar Resúmenes Ideas Exposiciones Sobre Los Pueblos Originarios Que Habitaron Nuestra Región Especialmente La Provincia De Gasual Y La Zona De Chaylo Bamba Don Mario Nos Ha Contado Su Expresión Vital Pero Vamos A Tocar El Último Punto El Campo Poético Y Musical En 1970 Mario Cabrera Fundó El Pueblo Románticos Y Con Producción Propia Con Letras Y Composiciones Ha Generado Una Gran Producción Discográfica Don Mario Es Arreglista Compositor Intérprete Y Ha Inclusionado En La Poesía Don Mario Poesía Y Canción Muchísimas Gracias A la Dez Años A Mí Me Empezó Gostando La Música Y Como Mi Padre Fabricaba Guitarras Bajo pedido Yo Aproveché Para A Escondidas Fabricar Piecitas Y piecitas Y me Tomó Dos Años Para Fabricar La Guitareta Mi Padre Se Fue A Guayaquil Por Dos Meses Entonces Aproveché Para Asambladas Me Salió Un Poquito Asimétrica Pero Sin Marcos Sonado Y Después Yo Utilicé Cuentas De Trombo Y Cuando Mi Padre Me Descubrió La Guindar Me Dijo Está Bien Yo Te Y Bien Se Descuidaban En Los Hogares Eran Buenos No Vivían Y En Esa Época Pues No Había Radio Todavía Ellos Los Acordionistas Los Guitarristas Que En Buen La Nueva Tuba Toda La Tío Bravo Hermanos Miguel Todas Esas Calles Hundían Los Artistas Los Acordionistas Pero Y Se Limitaba Y Empecé A Observar Aprendí Observando Y Tuve La Suerte De Donde Quiera Que Yo Iba A Ver Tocar O A Tocar Algunas Veces Siempre Tenía La Suerte Que Alguien Tocaba Mejor Que Yo Eso Era Un Un Plus Como Se Dice Porque Porque Yo Aprendía De Ellos Y Cuando Llegué A Estados Unidos Digamos En 70 Después De unos Cuántos Añones Estaba Ya En 70 Formé Un Dojo Añones